Hola, yo soy Pani, maestra del pole dance, en este juego de análisis studio. Hoy vamos a darles el tip de cómo aprender a bailar con el cabello. Muchas veces no sabemos cómo utilizarlo y para las mujeres es un accesorio. Siempre a los hombres les gusta más una mujer con venena grande y que sepa ocuparla. Entonces, acuérdense que siempre hay que sacar nuestro lado más femenino, más sensual, de nosotros las mujeres, para poder conquistar. Paso número uno. Vamos a ocupar en este el pole. Entonces, voy a dar mi paso con mi pierna adentro y voy a subir a paseo. En el momento en que subo paseo, voy a mandar mi cabeza hacia atrás para entonces liberar el cabello. Es muy diferente esto a entonces colocarlo con cabeza. ¿Vale? El que sigue, igual va a hacer con el pole. Vamos a dar pasos. Paso, paso. Paso, hago el cuerpo hacia adelante y cuando regreso, echo el pelo hacia atrás. El chiste es que como parezca comercial, lo que lo aprovechen lo más que pueda. El que sigue, no vamos a ocupar el pole, lo vamos a hacer nosotras solitas y va a ser caminando. Acuérdense que siempre caminando hay que hacer lo más sexys posible para poder proyectar todo lo que queremos. Entonces, caminamos. Es muy diferente hacer esto. A hacer esto. Paso, paso, hacemos. Es como si estuviera enfrentando a alguien. Y el último y el final. Entonces, va a ser girando. Es como se ve. Y cuando le meto el cabello, se ve muy diferente. Entonces, acuérdense que siempre la actitud es lo más importante de todo el chiste que ustedes se la crean. Entonces, las dejamos. Esperamos que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima cápsula de Vesper Tips. Y acuérdense que Vesper es la mujer que tú quieres ser. Bye.